¿Qué es la asamblea nacional? Estamos saludando muy cordialmente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, allí lo tenemos, Esteban, muchísimas gracias, un gusto tenerlo por acá, muy amable, gracias por su visita, por su paciencia, pues está conectado desde hace rato vía telemática, desde Ambato, muchísimas gracias. ¿Qué dio, qué hizo, a qué hay que atribuir esta ruptura entre el Partido Social Cristiano y Creo? Una ruptura que realmente llamó la atención, si bien pudo haber discrepancias para el tema de la elección, de la designación, pero se llegó a una ruptura prácticamente de gobierno de lo que fue toda una alianza para lograr el resultado que también el país conoce. ¿Hasta dónde va esa ruptura? ¿Qué tan profunda? ¿O simplemente es un hecho de fin de semana y a partir de este lunes se retoman las cosas? Gracias. Buenos días, Esteban, un gusto tenerlo por acá. Buenos días, estimado Félix, qué gusto estar con usted. Bueno, no conocemos realmente los alcances y las consecuencias todavía de lo que sucedió en la Asamblea Nacional, en la sesión inaugural. Para nadie es una mentira que aquí había un acuerdo que era conocido por las partes, que además era autorizado por las partes y que inexplicablemente se rompió. Pero todos tienen una explicación en la vida, mi estimado Esteban, usted nos dice inexplicablemente, esto debe tener una explicación. ¿Tal vez la invitación al correísmo para ser parte de esa planadora que fracasó fue el error social cristiano? No creo, porque esto lo tenía en mente el partido, creo, el partido de gobierno sabía y autorizó esas conversaciones. Entonces, el que se haya roto esto, tendrán que explicarlo ellos, porque fueron ellos los que hasta el día mismo de la sesión llamaron a decir que iban a apoyar y ese rato se dieron la vuelta. Así que ellos tendrán que explicar por qué no cumplieron, por qué quisieron romper con los aliados y el partido social cristiano en el momento tiempo de cambio, en el cual yo soy presidente, pero no fue realmente por eso, porque ellos sabían, conocían y además habían enviado su beneplácito al nombre que propuso UNES para la segunda vicepresidencia. Porque lo que aquí sucedió fue una especie de ternas o duplas que envió cada una de las tres bancadas y que fueron descartadas o aceptadas. En el caso de Creo Independiente se mandó para la segunda vicepresidencia el nombre del señor Saquicela y el nombre del señor Fernando Villavicencio. Se aceptó el nombre del señor Saquicela. Lo mismo sucedió con UNES. UNES envió dos nombres, el nombre de Prima Correa y el nombre de la asambleísta Cabezas. Se escogió el nombre del asambleísta Cabezas. Con el nombre del asambleísta del PSC también se escogió al asambleísta Cronfle, no al asambleísta Rom. Por eso es que luego el asambleísta Rom dice que se ha ido por otra cosa, pero realmente se fue porque no fue el escogido. Entonces, eso es lo que sucedió. Por eso es inexplicable lo que ha pasado. Pero más aún, lo que pasó luego, que fue más ruin, que fue una exclusión total del PSC y sus aliados del Consejo de la Administración de la Legislatura, donde había un derecho de tener representación. Y ahí sí, un pacto en segundo momento con UNES para darles a ellos el puesto en el camino, darle al PSC. Así que, así son las cosas. Creo que lo mismo va a pasar en comisiones. Yo ya estoy listo para ser miembro de la Comisión de ASEO. Así que, veamos qué pasa. ¿A qué atribuye en todo caso, e insisto, todo tiene su explicación en la vida, y sobre todo en lo político, ese arrepentimiento de última hora? ¿Quizás porque se volvió impresentable esa alianza entre el PSC y el Correísmo? ¿Ese fue un error político que se venía, por lo visto, arrastrando y que finalmente degeneró en esa crisis de ruptura? Bueno, fue un error político en todo caso de todos. Porque eso no lo hizo solo el Partido Social Cristiano. No, no, no. Esto lo hizo también, creo, Independientes. Y si se vio la posibilidad de un acuerdo por ese lado, es porque ese acuerdo, y eso tienen que saberlo porque la ciudadanía tiene que saberlo, le aseguraba al gobierno el control del CAL. Le aseguraba al gobierno el control de las ocho comisiones más importantes para llevar a cabo el plan de trabajo, el plan de gobierno. Y por eso se vio la utilidad, con ciertos costos, sí, por supuesto, de hacer un acuerdo de esta manera. Lo que ha pasado ahora, en cambio, es un acuerdo en donde ya veo que los grupos, los nuevos aliados, se llevan la gran tajada del pastel y creo que se complica muchísimo la gobernabilidad. Pero eso ya será una consecuencia de quienes han roto ese acuerdo. Qué interesante, qué revelador lo que nos está contando, estimado Esteban. Estefanía Dotti le tiene acá consultas, por favor. Por supuesto que sí, Esteban. Para nosotros es grato tenerlo esta mañana aquí. Muchísimas gracias. Sabemos que está desde su casa, incluso con su familia. Así que, como todo el Ecuador teletrabajando, trata de distribuirse de distintas formas. Hay rumores, ni siquiera rumores. Se hablaba ayer, algunas personas que estaban dentro de la Asamblea hablaban en las últimas horas de que dentro de la Asamblea no hay una simpatía, una empatía con el señor Henry Krohn. Y que lo que la Asamblea pedía era que fuera César Rohn, que era más empático. Confiésenos. ¿Eso fue cierto? No, no es cierto en absoluto, porque como le digo, lo que pasó es que cada, en este primer acuerdo que había, cada bloque mandaba dos nombres, o tres nombres. El Partido José Cristiano mandó el nombre también del legislador Falquez. Y cada grupo decía qué nombre le parecía. ¿Y por qué se manejó esta forma y no la imposición de nombres? Porque se habían roto ya diálogos de conversaciones por imposición de nombres. Así que eso fue lo que pasó. No se olvide que la moción inaugural que yo presento tiene 69 votos. De hecho, estratégicamente alguien volteó el voto del señor Rohn y el voto de otra asambleísta del PSC y no hubo los 70. A ver, pero es extraño, porque el primer día hubo una cantidad de votos determinada que no alcanzaban ese voto adicional. Y al siguiente día se da toda la vuelta. Pero ustedes en los corredores saben qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo perdieron ustedes el control? ¿Cómo perdieron ustedes el control? ¿Cómo pierden el control con un solo voto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se distraen así? ¿Por el sánduche que estaba ofreciendo el señor Vanegas, lo pidió el señor Vanegas? No le entendí bien la pregunta de Estefanía. Había varios recesos ayer. Hubo varios recesos ayer, recuerde usted. Entre esos recesos había negociación. Eso lo sabemos los ciudadanos y ustedes más, que viven ahí toda la vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para que por un voto, ustedes con tanta experticia como socialcristianos, porque si hay alguien que tiene experticia en el ámbito parlamentario son ustedes, ¿cómo se quedan dormidos en medio de un receso? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, los recesos servían precisamente para dialogar. Lo que pasó fue lo que pasó. Dos votos del Partido Social Cristiano se viraron a última hora, y por eso nos quedamos... ¿Por qué se viraron esos dos partidos? ¿Por qué esas dos personas se viran del Partido Social Cristiano? Esa es la pregunta. Ellos son los que tienen que justificar. Lo que sí les vi, habrá que ver ya luego qué tienen, qué le dieron. Lo que sí vi es que muchos de ellos se quedaron hasta el final sin votar, un poco cotizando su voto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Así que no sé, ya estará en la conciencia de ellos. No, 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 mi querido Esteban. No, mi querido Esteban. Esta es una cosa que a nosotros como ciudadanos nos importa, porque ustedes nos representan a nosotros. No es una cosa que se viera a la página y ya. ¿Quiénes son estas dos personas que salieron del Partido Social Cristiano? ¿Perdón? ¿Quiénes son estas dos personas que salen del Partido Social Cristiano? Bueno, el señor Hachero y el señor Rohn son los que no votan. Ya, ¿estas dos personas son las que usted dice y asegura que seguramente tienen alguna prebenda? ¿Y por eso se salieron? No lo sé, o sea, no, es que no hay otra explicación para no haber votado con el coque, deben tener algo. Ellos tendrán que decirlo, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, es un supuesto, no es una acusación. No, no, es un presupuesto porque no hay justificación alguna que sabiendo que así se habían manejado las negociaciones no hayan votado a favor. Entonces, yo les digo, estará en la conciencia de ellos, ellos tendrán que justificar luego por qué lo hicieron. Y si asoman luego en la coalición de gobierno, bueno, sabemos ya que algo pasó, pero... O sea, otra pregunta, ahí ya estamos divagando. A ver, otra pregunta más. ¿No hubo un error y falta de conocimiento del tema de la legislatura? Incluso se decía que Pierina Correa no estaba muy bien informada de cómo eran los procedimientos del día de ayer y por eso se generaban muchas confusiones. ¿No hubo problemas en ese sentido cuando se vuelve a emocionar a un candidato, cuando ya se lo había emocionado el día anterior y ahí es cuando ustedes pierden la oportunidad? No, no había ningún problema jurídico. Sí es cierto que en ese entonces la directora de la sesión se puso nerviosa por inexperiencia. Bueno, el procedimiento legislativo no es sencillo, hay que conocerlo a detalle, pero lo que se hizo en ese momento es presentar una nueva moción porque el momento parlamentario había cambiado. Además, el argumento peregrino con el cual no dieron paso, diciendo que era una reconsideración de una reconsideración, era absolutamente falso. Era una nueva moción que debía ser aprobada o no aprobada. Lo que pasó el día anterior, con la moción que yo presenté y que obtuvo 69 votos, es que luego se pidió una reconsideración que no pasó. Si la reconsideración hubiera sido aprobada como proceso, quizás uno sí hubiera podido decir la opción del señor Comple estaba completamente cerrada, debían haber puesto otro nombre. Pero como eso no pasó y en efecto no precluyó ese derecho a que se presenta el nombre del señor Comple, por eso la presentamos al día siguiente. Y por eso era perfectamente posible, pero sí es cierto que si uno no conoce muy bien el procedimiento legislativo y además a veces no tiene la decisión de someter a votación, diga lo que diga la gente, pasa lo que pasa. Así que es anecdótico ya, ¿no? Es anecdótico y se dio paso más bien inmediatamente a otra moción para la aprobación ya de la nueva candidatura. En la parte final y a manera de conclusión, doctor, y agradeciéndole su presencia por acá y su contacto, ¿hasta dónde va esta ruptura del Partido Social Cristiano con Creo? ¿Cuán profunda es, digamos? Porque habrá un momento, esto de la política es tan cambiante, puede cambiar de un día para otro, de un minuto para un minuto, de un mes para un mes, en fin, pero si es que, por ejemplo, el flamante gobierno requiere el concurso de ustedes, ¿ya será en otras condiciones? ¿O qué condiciones ha pensado el Partido Social Cristiano para volver a colaborar con el actual gobierno, si es que es del caso? ¿O esto es una ruptura definitiva? Bueno, al menos en mi caso personal, yo me siento liberado, liberado de una responsabilidad, de un peso, porque ser asambleísta oficialista también implica que uno tenga que apoyar muchas acciones controversiales del gobierno, yo con eso estoy liberado, yo voy a apoyar todo lo bueno, todo lo que sea positivo para el país, y voy a rechazar todo lo malo, y además, no voy a tener contemplación alguna con cualquier funcionario de gobierno que cometa ilegalidades o que falte a su trabajo. Así que, en mi caso personal, al menos estoy contento en esta posición, como le digo, estoy ya ansioso de formar parte de la comisión de aseo, porque sé que ya probablemente me manden a mí, pero yo seguiré haciendo mi trabajo y seguiré también haciendo oposición a las cosas malas, pero tampoco una oposición por resentimiento, por molestia, no, eso no hay en política, no debería haber en política, solo hay una oposición a las malas ideas. Y lo otro que sí le digo también, déjeme terminar con esto, Félix. Por favor. Me atrevo a decir que con la configuración de la nueva asamblea, el plan de gobierno, que tenía una orientación hacia el asento derecha, va a tener necesariamente que girar hacia el asento izquierda, porque si no, no va a haber votos para aprobar un solo proyecto de ley. Y eso a mí también me deja liberado porque no es de conocimiento, no es un secreto que yo soy una persona de derecha, de derecha dura, y finalmente voy a poder hacer y defender lo que creo sin tener, como le digo, que comprarme los problemas del gobierno. Así que veamos qué pasa. Qué interesante, sobre todo esta última parte también que nos dice, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlo aquí en RTU Noticias. Muy amable. Hasta la próxima. Muy gentil. Gracias también. Salud. Muchas gracias al asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Sobre todo esta última parte en la que él pone énfasis y que tiene todo el sentido, realmente es la que inquieta. El plan de gobierno de la centro derecha y que de alguna forma venía configurándose en base a la alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano, necesariamente va a tener que ser replanteado en función del nuevo aliado. Porque caso contrario, si es que eso no será, ¿en la asamblea qué va a pasar? Va a haber un freno, va a haber un obstáculo, va a haber el conflicto, ojalá no el choque de trenes entre el Ejecutivo y la legislatura. Se pasó el tema de elecciones, pero lo que viene solo está por empezar. Ya volvemos con más.